Es abogado, constitucionalista, ha sido, como dijo José, constituyente en la reforma, convencional constituyente en la reforma del año 94. Es un militante histórico por los derechos humanos y es una referencia para quienes hacemos el programa. Doctor Eduardo Barcesat, Olivia Rebursen, junto a José Ernesto Yulman, los saludamos para Libres, les queremos, en Radio Rebelde, ¿cómo le va? Bien, bien, saludo a ustedes y a la audiencia. Bien, doctor, qué bueno escucharlo. Bueno, hablábamos con José de que en los últimos días usted ha hecho una importante propuesta para pensar y repensar la situación de los derechos humanos, su accesibilidad y su verdadera vigencia en la Argentina y nos gustaría, si nos puede contar un poco de qué se trata. Bueno, supongo que se refieren a un ensayo que se llama sobre el porvenir de los derechos humanos. Así es, así es. Bueno, bueno, primero una reflexión sobre la situación de la experiencia universal que fue la pandemia del COVID-19, que uno pensaba que podría haber aportado a un mundo mejor, más solidario, más justo en la distribución de la riqueza. Creo que todos los diagnósticos eran de que iba a haber un cambio, nadie definía muy bien en qué iba a consistir el cambio, en todo caso eran expresión de deseos. Me parece que lo mejor que dio desde el punto de vista de la teoría de los derechos humanos, la pandemia del COVID-19 fue una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la resolución 1 barra 2020, que puede verse en internet. Es un documento extenso, 23 carillas, si mal no recuerdo, que primero define el bien jurídico tutelado frente a la pandemia, que es la vida, la salud y la integridad física y psíquica del ser humano. La primera descripción que aporta, que es lo que me causó particular buena impresión, es la situación de la desigualdad en el continente suramericano. Es decir, es el continente que proporcionalmente tiene mayor provisión de riquezas y recursos naturales, debería proveer una calidad de vida insuperable en las circunstancias actuales. Y sin embargo, es tan extrema la desigualdad que esas riquezas y recursos naturales no conjuran la necesidad que subyace a cada derecho. La Comisión puso de relieve que, para enfrentar la pandemia, el factor más importante era el del acceso y efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta agregación de los ambientales, ayorna la doctrina de los derechos humanos, ya es común considerar a la naturaleza como sujeto de derecho y calificar conductas humanas que agravian a ese sujeto de derecho como crímenes de lesa naturaleza o ecocidios. Esta es, diría, la tendencia más moderna en la elaboración en derechos humanos. Pero bueno, volviendo al tema de la resolución, la resolución aporta 80 puntos propuestas para los gobiernos del continente suramericano. A mí me gustaría destacar dos de ellas. La primera es suspensión de pago de los servicios de la deuda externa durante la vigencia de la pandemia. Y de seguido, establecer la reducción drástica de la carga de la deuda externa para el continente suramericano. Esto me hace recordar una propuesta de John Kenneth Galbraith en 1990. Una de sus últimas obras, Viaje a través de la economía de nuestro siglo. Donde propuso dar por cancelada la deuda externa del tercer mundo con motivo del cambio de siglo. La propuesta era muy razonable. Decía, nos hemos servido de los países periféricos, así nos denominaba a los del subdesarrollo o del atraso de la pobreza. Bueno, periféricos. Estos países periféricos han aportado un enorme esfuerzo al bienestar de la sociedad internacional. Y sin embargo ellos viven, nosotros vivimos, bajo una situación de explotación a consecuencia de la deuda externa que nos han impuesto los países imperiales. Simplemente para apropiarse de nuestras riquezas y recursos naturales. Es decir, no pagás entregar riquezas y recursos naturales a las empresas del capitalismo financiero internacional. Que muestra el camino de por dónde debería actuar la humanidad frente a contingencias de la naturaleza. Y me estoy refiriendo a catástrofes como los tsunamis, los terremotos, todo lo que este cambio climático nos está trayendo. Y las desgracias que por supuesto siempre son más desgracias para quienes viven en situación de exclusión y marginación social forzada. Bueno, todo esto me llevó a profundizar el tema de qué son los derechos humanos. Porque en general se los ve como una inmanencia de la condición humana. Porque somos humanos, tenemos un cartabón de derechos. De alguna manera casi, diría, uniforme. Los pactos internacionales de Naciones Unidas se fundamentan en esa inmanencia de los derechos humanos a la condición de la persona. Pero me parece que si no fuera por la lucha social, el antagonismo, es decir, la lucha por el derecho en general, no habrían aparecido estos derechos humanos en la conciencia jurídica universal. Estos derechos tienen su cuño, su matriz, no en un mandato divino, ni en una mente brillante que los descubre en algún pensamiento que surge como un chispazo en la humanidad. No, no. Surgen de una lucha y sin esa lucha no existirían estos derechos humanos que hoy reconocemos como ese conjunto de derechos o libertades civiles y políticas y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y si es cierta la proclama de estos conjuntos de derechos en las normas de más alto rango del derecho internacional de los derechos humanos, que son los pactos internacionales de Naciones Unidas del año 1966 al 76, década que llevó la aprobación para entrar en vigencia para toda la órbita de Naciones Unidas que hoy son 196 países. Bueno, yo diría que la teoría social hasta acá ha fracasado en proveer alguna otra propuesta o solución emergente de la pandemia de COVID-19 que muestra el rumbo por donde debe ir la humanidad para poder enfrentar en condiciones de solidaridad y de satisfacción de la necesidad ese conjunto de derechos. De manera que nuestra gran tarea ahora, además por supuesto de mantener las consignas de los derechos civiles y políticos y la lucha para que la persona humana sea respetada como tal, cosa que digo hoy con particular énfasis, cuando están golpeando a los jubilados en las puertas del Congreso de la Nación, que es el símbolo de la representación del pueblo que no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Bueno, parece que no ha bastado que los representantes estén allí para frenar esta atropelía de parte de un ministerio de seguridad que avasalla esas libertades civiles y políticas. Bueno, hecha esta glosa de la circunstancial, vuelvo al tema del aporte que la teoría de los derechos humanos puede dar para el futuro de la humanidad. Creo que este aporte, repito, tiene su pie fundamental en estos pactos internacionales de Naciones Unidas. Ustedes van a advertir allí algo que no se repite en ninguna otra convención o propuesta de derechos humanos y es que ambos conjuntos, el de libertades civiles y políticas y el de derechos económicos, sociales y culturales a los que hoy agregamos los ambientales, se inician con la misma cláusula. Derecho de autodeterminación o libre determinación. La mejor definición de este derecho es la que dio Karel Basak, primer director de derechos humanos de la UNESCO, en el prólogo a una de sus obras, él hizo dos compilaciones que hoy día siguen siendo textos maestros, diría, en materia de derechos humanos. Uno se llama Las dimensiones internacionales de los derechos humanos y el otro La filosofía de los derechos humanos. Ahí dice Karel Basak, el derecho de autodeterminación o libre determinación es a los pueblos lo que el derecho a la vida es a los individuos. Bueno, esto me parece un gran aporte teórico de Karel Basak. Lo que sigue en ese enunciado preliminar de ambos pactos es la independencia económica, lo que significa que las disposiciones en materia económica deben ser propias de los países y no resultado de la injerencia o dominación extranjera. Y tras cartón viene lo que hoy en día diría es lo más importante, que el conjunto de las riquezas y recursos naturales son de titularidad de los pueblos. Es decir, no son de los estados, no son de los gobiernos, son de los pueblos. Y como tal, tiene que haber un reconocimiento jurídico en el derecho interno que dé forma a estos derechos públicos que son la titularidad de las riquezas y recursos naturales. Lamentablemente, lamentablemente, en el interior de las naciones, y pongo como ejemplo la Argentina, que en el 2012-2013 modificó su Código Civil y Comercial de la Nación, pese a que con forceps, con forceps, logramos poner en el artículo primero que todo derecho contenido en este Código Civil y Comercial debe validarse en su correspondencia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, y que ese mismo enunciado está en la regla de interpretación de los derechos. Los derechos deben interpretarse en tanto se correspondan con estos textos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero eso que está en el primer capítulo del Código Civil, lamentablemente, no se prolonga fundamentalmente en la parte económica. Las riquezas y recursos naturales en nuestro sistema de Código Civil y Comercial, hoy, 2012-2013 se impuso y sigue así, son parte de la propiedad privada del Estado, ya sea local, provincial o nacional. Resultado de esto, que todas nuestras riquezas y recursos naturales, tal vez esto no se sepa por la gran audiencia, están puestos en garantía del repago a la deuda externa, porque la Argentina no ha prolongado sobre ello la inmunidad soberana que le corresponde a los bienes del dominio público. Es decir, tenemos protegidas las embajadas, los aviones hipertrechos militares, la fragata Sarmiente y la fragata Libertad, sí, como no, enhorabuena, pero el conjunto de riquezas y recursos naturales, fundamentalmente las tierras con aptitud rural, el agua potable, los minerales estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico, como lo son el litio, el sílice y el tructeno, estos están a la mano del capitalismo financiero internacional. Y el gran ensayo de este estar a la mano es la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, que hemos impugnado, pero que este gobierno desistió a la impugnación que había promovido el gobierno de Alberto Fernández, por no corresponderse con la política del actual gobierno mileísta. Bueno, ¿qué es lo que hizo la provincia de Jujuy? En lugar de respetar la cláusula que establece el dominio originario y la propiedad en común de los pueblos originarios sobre sus tierras ancestrales, dice que la única propiedad es la propiedad privada. Es decir, aquella que tiene una inscripción registral y que es propiedad de aquel que la compró, la pagó o la usurpó. Bueno, con esto destruyó la propiedad de los pueblos originarios y ha abierto las puertas mediante un canon miserable del 3%, que solamente es una repartija entre las fuerzas políticas que favorecieron esta reforma constitucional provincial para apropiarse del 97% de esas riquezas y recursos que son fundamentalmente el litio. Pero no solamente el litio, también el sílice y el tungsteno. Bueno, esto demuestra que estamos a contramarcha, estamos, diría, violentando día a día a las normas de mayor jerarquía del derecho internacional, de los derechos humanos, y que son vinculantes para el G-196. De manera que la gran tarea de un proyecto político futuro es precisamente llevar adelante estas políticas de derechos humanos que tienen consagración normativa en el más alto nivel de la estructura jurídica interna a los estados y la internacional. No necesitamos que se rompan la cabeza pensando en un proyecto económico. Lo que necesitamos es que aquello que ya está con la senda de legitimación instalada en la sociedad y en el derecho, pues que se efectivice en el mundo real y cotidiano, que es donde se padecen las necesidades por falta de alimento, de agua potable, del acceso a los medicamentos, etc. Señalose al pasar que la palabra más importante en políticas de derechos humanos es la palabra acceso. Esa palabra no está en el constitucionalismo histórico. Aparece con el constitucionalismo social. En la reforma de 1957, ustedes van a encontrar en el 14 bis de la Constitución el acceso a la vivienda digna. Podría haber sido a la salud o a otro derecho económico, social y cultural, pero este caso está puesto así. Ahora, la palabra acceso significa dos cosas. Primero, que no lo tenés. Que hay sectores, vastos sectores, de la población que no acceden. Segundo, que alguien tiene que responder por esa obligación de acceder. El teórico más importante de Naciones Unidas, que fue el autor intelectual del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el profesor noruego Alcón Neide, decía, cuando un país adquiere un cartabón, un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, adquiere una obligación de resultado. Y ese resultado es exigible. Porque si no, sería un discurso político o una monserga moral. Pero no es derecho. Derecho es lo que puede ser exigido. Entonces, tenemos que poner en el dominio, en el conocimiento de las grandes masas populares que tienen el derecho de acceder a todo aquello que está comprometido en las normas que se han incorporado al orden jurídico con la mayor jerarquía normativa, como son estos tratados internacionales de derechos humanos, tarea que se llevó a cabo en el año 1994 y que tal vez hoy necesitaría una complementación señalando cuáles son las vías de la efectivización social de esos derechos ya reconocidos con la mayor solemnidad y sacralidad que pueden convocar los derechos humanos. Bueno, esta creo que es la gran tarea histórica. Yo diría, parrafraseando a Carlos Marx que decía los filósofos estudiaron el mundo nuestra misión es transformar. Los juristas redactaron en el siglo XX los derechos humanos. Nuestra misión ahora es realizarlo. Es decir, esta es la gran obra de ingeniería social pendiente que es la que debe convocar el esfuerzo de todo el movimiento de derechos humanos y que, repito, tiene ya abierta la puerta de la legitimidad de obrar para esa reforma. Lo que falta es la decisión política y las fuerzas políticas que sean capaces de impulsar esas transformaciones y no que se mantengan atados a la única forma que reconocen de propiedad que es la propiedad privada. Esa, yo diría, esclerosis mental o obstáculo epistemológico lo diría con mayor rigor hay que desincrustarlo y abrir paso a estas formas de propiedad social que son las que habilitarán que las riquezas y recursos que efectivamente y en cantidades pródigas existen en nuestro continente suramericano sean puestas en beneficio de la solidaridad y de la recuperación de aquellos sectores que están sujetos a una exclusión y marginación social forzada. Tomo la expresión esta o he generado esta expresión de tomarla de la desaparición forzada. Bueno, primero la muerte nos vino por la desaparición forzada para imponer un plan de terror y de conquista de nuestras riquezas y recursos naturales. Ahora es por esta otra vía de la marginación y exclusión social forzada que hoy están viviendo en carne propia todos los jubilados. Bueno, obviamente si no se los pone en conexión con la satisfacción de la necesidad estamos generando un nuevo genocidio. El genocidio económico o también bautizado por este profesor Asporneide como el genocidio silencioso del hambre que mata por vieños más personas que las que mató la Segunda Guerra Mundial en los cinco años que insumió uno. Bueno, este es el desafío para los cientistas, este es el desafío para los luchadores sociales y para todos quienes compartimos el ideario de los derechos humanos. Hay en el texto que leímos y vamos a poner a disposición en las redes del programa porque me parece una propuesta como una base de debate muy interesante. Hay una distinción cuando vos decís bueno, unas cosas son políticas públicas de derechos humanos y otra un catálogo de enunciación de derechos. Y se pone muy fuerte la distinción en algo que alguna vez hace unos años lo decías de otro modo que era algo así como un derecho que no se cumple ni siquiera es un derecho no es nada, ¿no? Entonces, creo que la distinción entre el gobierno anterior que tenía un vasto catálogo de derechos y este lo que está haciendo es negar el catálogo de derechos e ir a disputar siquiera el derecho a que tengamos derecho, ¿no? Una última reflexión sobre este momento que no solo es de represión sino de negación absoluta, ¿no? Como dijo el portador del mando presidencial bueno, él no cree que las necesidades generen derecho sino todo lo contrario generan negocios, ¿no? Bueno, efectivamente esa mentalidad José está no solamente en el presidente está también en autoridades de la Corte Suprema que para vergüenza debo decir que forman parte del elenco de profesores de teoría general de filosofía del derecho de la Universidad de Buenos Aires me refiero concretamente a Carlos Rosencrantz que desmereció ese enunciado que es por supuesto la quinta esencia de los derechos humanos y que diría no hay hoy doctrinario prestigioso que no la sostenga y busque de alguna manera su efectivización de manera que estamos en quienes pretenden mantenerse en el molde de la Constitución de 1853 barra 60 momento en el que por supuesto la expresión de derechos humanos todavía no estaba acuñada había derechos del hombre y del ciudadano mujeres afuera hombres y ciudadanos ahora los que no podían tener propiedad privada fregados porque recordemos que de los 17 enunciados de la declaración universal este el último de ellos el de la propiedad privada es el único que viene precedido del vocablo sagrado no solamente alienable sino sagrado bueno yo pienso que la vida es más sagrada y que todo lo que hace a la vida digna es más sagrado que la propiedad privada pero esta es la filosofía que dio aquella revolución repito excluyendo a las mujeres recordamos que la mujer que propició que dijera del hombre y la mujer le cortaron la cabeza en la guillotina la guillotinaron para que dejara de estar pensando bueno ¿cómo se logra esta efectividad? bueno esta efectividad es el gran desafío repito pero tiene una hoja de ruta ya establecida en estos documentos internacionales de derechos humanos y la cuestión es no creer que haya que escribir un nuevo un nuevo pacto internacional lo que hay que hacer es llevar a la efectividad de estos pactos si uno repasa las cumbres mundiales sobre derechos humanos y desarrollo social que cada cuatro o cinco años convoca Naciones Unidas siempre el secretario general cuando la inaugura dice no se trata de que hoy redactemos una nueva declaración universal lo que se trata es de que hagamos efectiva esta declaración y estos derechos que venimos proclamando desde hace más de 50 años bueno entonces para esto hay que modificar la estructura interna de los ordenamientos jurídicos de manera de receptar esta forma de propiedad que imponen estos pactos y que es la única manera de poder enfrentar la voracidad del capitalismo extractivista y que lo único que le interesa es la acumulación de capital y no así la satisfacción de las necesidades que es hacia donde debe apuntar todo proyecto popular bueno este por supuesto que esto lo podemos seguir profundizando pero primero tenemos que tomar conciencia de que esta es nuestra tarea este es nuestro compromiso y a ella debemos volcar nuestros esfuerzos y hoy solidarizarnos con estos jubilados golpeados en la plaza que son víctimas de la doble privación de las libertades civiles y políticas y de los derechos económicos así es doctor Barcesat le agradecemos infinitamente la atención que he tenido para este programa y la claridad de sus palabras evidentemente es un tema como bien dice usted va a requerir decir no solo profundizando sino también propagandizando porque bueno hay que construir una nueva idea en términos de derechos humanos y su voz para eso y su pensamiento son más que necesarios le agradecemos mucho y seguimos en contacto hasta pronto que sigan bien